hoy yo sabía que estaban aquí en coincidencia bueno pues bueno así que se me olvide que tonto estoy bueno pues se acuerdan de un video que era clase de piano se acuerdan de un video que era clase de piano se acuerdan de un video que era clase de piano y que yo me llamaba Brian para que tuviéramos oportunidades ay no se entendió nada verdad otra vez se acuerdan de un video que era clase de piano donde yo me llamaba Brian si? y que teníamos oportunidades por eso si? bueno pues es el video de aquí pueden no honesto acá estoy muy tonto hoy día de hoy bueno acá acá están los videos para que vean la de clase de piano bueno ahora va a ser clase de guitarra puedes creerlo? bueno pues vamos a empezar porque yo no puedo creerlo bueno vamos a empezar con clases de guitarra vamos primero agarramos nuestra guitarra así no? así pues mira así ok lo vieron porque si no que tontos están que tontos bueno y empezamos a tocar bueno en esta parte tenemos que tocar así así de fuerte para que suene la guitarra bien bueno bueno y así es como sonaría al final aguanten wow 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 es la primera vez que toco pueden creerlo esto es magia es un milagro un milagro hecho realidad wow en serio yo voy a llegar a las grandes ligas a tocar guitarras wow wow a la victia ja 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 jaja ajajaja jaja y jaja